Amigos de DRTV, continuamos en la marcha de un año de la muerte de Marisela Escobedo en la ciudad de Chihuahua. El homicidio de Marisela Escobedo y en este punto estamos aproximadamente a unos 200 metros, estamos a unos 200 metros de la... Estamos a unos 200 metros de la ciudad judicial, que es el punto donde va a llegar la marcha, donde va a terminar, donde va a concluir esta marcha y va a haber ahí una pequeña manifestación. Hace unos momentos subieron, abordaron los vehículos en los que venían para mitigar un poco el frío, porque sobre el eje vial Juan Gabriel pues empezó a soplar mucho el viento frío y pues eso estaba afectando sobre todo porque había niños dentro de la marcha. Continúa la caminata sobre barranco azul, muy cerca ya. De la ciudad judicial. Muy cerca, muy cerca ya de la ciudad judicial, vemos al grupo ya más compacto, ya no está tan separado como cuando inició la marcha en la oficialidad general del estado. Vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que comentan. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Vamos a trasladarnos a la ciudad judicial, vamos a trasladarnos a la ciudad judicial, a esperar a que el contingente arrive hasta ese punto donde habrá una concentración y una manifestación en recuerdo del primer aniversario del homicidio de Marcial Escobedo en la ciudad de Chihuahua. Mi nombre es Antonio Rebolledo, continuamos aquí en esta cobertura especial de Diario TV.